Hola que tal espero que estén bastante bien, sean bienvenidos al primer video de F2L Eficiente donde aprenderemos a hacer nuestros casos de F2L pues de una manera más eficiente de distintos ángulos en este primer capítulo vamos a aprender como hacer de distintos ángulos este caso que vendría siendo el caso de F2L el número 1 y también vamos a ver como hacer de distintos ángulos este caso de F2L que vendría siendo el caso número 2 prácticamente con estos dos casos que vamos a ver en el video lo que vamos a abarcar es la inserción de pares de F2L desde distintos ángulos algo que tengo que mencionarles, aquí ya se estaré dejando cada uno de los algoritmos que muestre muy bien pues vamos a empezar muy bien esta es la primera situación que se nos presenta cuando el par está en F y R y está pues aquí en esta posición prácticamente podemos hacerlo eficientemente a través de un sledgehammer o podemos hacer esto ambas formas son bastante rápidas también se nos puede presentar este caso donde está en esta parte pues y hay que insertarlo entre F y R ok, aquí prácticamente pues es muy fácil la inserción simplemente es hacer esto y también podemos desde aquí forzar un sledgehammer si es que es necesario muy bien el siguiente caso es cuando el par se nos presenta en esta parte y hay que insertarlo de igual manera en F y R y pues aquí prácticamente lo que haremos es esto muy bien tenemos el siguiente caso cuando está en esta parte y de igual manera pues en F y R entonces aquí lo más eficiente que podemos hacer es hacer un U2 al principio muy bien vamos al siguiente caso que se nos puede presentar y es el ángulo F y L cuando tenemos que insertar el par en F y L aquí lo más eficiente que podemos hacer es esto ok, aquí tenemos la siguiente y es cuando está en esta parte aquí prácticamente vendría siendo lo mismo que el caso anterior exceptuando por la U que hacíamos al principio continuamos, para el mismo ángulo F y L cuando el par está en esta parte podríamos hacer esto pero a decir verdad pues a mí se me hace algo incómodo o no se me hace digamos muy rápido aquí lo que yo hago es utilizar un algoritmo bueno se los dejaré ya saben en esta parte de arriba al igual que los demás y lo que yo hago aquí es hacer lo siguiente de esa manera cuando está aquí hay que insertarlo aquí muy bien vamos al último caso para esto y es cuando tenemos el par de esta manera bueno aquí en esta parte y hay que insertarlo aquí aquí yo también hago un algoritmo en vez de hacer alguna rotación y hacerlo así lo que hago es un algoritmo que es este muy bien vamos a la siguiente situación y es cuando hay que insertar el par en la parte del ángulo B y L para la primera situación cuando se nos presenta aquí aquí prácticamente es bastante fácil solamente hay que levantar el espacio donde tenemos que insertar el par de F2L y prácticamente hacemos un U2 y pues bajamos aquí mi recomendación podríamos hacer tanto esto y esto como también hacer esto y esto es decir el U2 podríamos hacerlo tanto con la mano izquierda como con la mano derecha y pues es bastante rápido ok la siguiente situación que se nos presenta es esto insertar en BL pero el par está en esta parte aquí podemos hacerlo de dos formas la primera es esta y la segunda vendría siendo esta muy bien la siguiente situación también podemos hacerla de dos formas la primera pues es esta y la segunda es hacer esto que es prácticamente el algoritmo alternativo de antes pero pues de otra manera y por último la última situación cuando el par está en esta parte simplemente levantamos e insertamos pues es bastante rápido muy bien vamos para el último ángulo que es BR para el caso número 1 de F2L bueno aquí para insertarlo podemos hacerlo de dos maneras en la primera yo se la aprendí a Félix y es una manera pues bastante rápida de ejecutar o sea es un algoritmo bastante cómodo muy bien y el segundo algoritmo que podemos ocupar para este caso es el siguiente la siguiente situación que se nos puede presentar es esta donde tenemos el par aquí y pues igual insertarlo en esta parte este es un algoritmo que a decir verdad a mi me gusta muchísimo cuando lo descubrí pues la verdad es que me fascinó y lo practicaba cada rato pero bueno vamos a verlo y de igual manera pues es bastante rápido de ejecutar muy bien aquí tenemos la siguiente situación podemos usar dos algoritmos el primero es simplemente reducirlo con una U' y hacer el caso anterior que vendría siendo la forma más eficiente la otra que podríamos hacer es hacer esto de esta manera pero bueno a mi en lo personal me gusta más fácil hacer este caso que hacer esto que pues de igual manera los dos son bastante rápidos pero pues ya queda la elección de cada uno de ustedes con cual se acomoden más o cual les parece más eficiente o más rápido muy bien ya por último es cuando tenemos el par en esta parte y prácticamente pues se podría hacer de dos maneras la primera y la que más me gusta a mi es esta y la segunda pues es casi prácticamente lo mismo simplemente que cambiaría a la última parte para insertarlo aquí usamos una M va de nuevo el primer caso pues es prácticamente esto es bastante rápido de ejecutar y el último pues también realmente es fácil de ejecutar nada más que cambia porque aquí en la última parte hacemos una M' así de la siguiente manera hacemos esto esto, esto hacemos una U y aquí hacemos una M bueno hasta aquí todos los casos posibles para el caso número 1 vamos con el caso número 2 muy bien aquí tenemos el caso número 2 vamos a ver primero que nada el ángulo FR en sus distintos casos muy bien aquí lo que normalmente haríamos este bueno lo que normalmente sería es rotar hacer esto o también lo que sería sería rotar de esta manera pero ambos casos ocupan rotaciones lo que queremos hacer en este video es evitar las rotaciones y hacer nuestro F2L más eficiente aquí lo que podríamos hacer sería insertarlo de esta manera ok también lo que podríamos hacer es hacer esto ok vamos con el siguiente caso que es cuando está en esta parte y hay que insertarlo pues aquí en el mismo ángulo ok aquí lo que a mí me gusta hacer es esto como pueden ver pues es un algoritmo que está bastante fácil de ejecutar aunque también podríamos hacer esto como ya os dije pues ustedes tendrían que escoger con cuál se acomodan más o cuál es el que prefieren muy bien aquí tenemos este siguiente caso y prácticamente pues vendría siendo lo mismo y bueno aquí tenemos la última situación cuando está en esta parte y hay que insertarlo aquí a mí en lo personal pues no me gusta hacer esto prefiero ocupar el siguiente algoritmo que bueno pues es bastante fácil también de ejecutar muy bien aquí tenemos el siguiente ángulo que es F1L para el caso número 2 aquí pues realmente es bastante rápido simplemente levantamos y hacemos esto pues bastante rápido ¿no? muy bien el siguiente caso es cuando está en esta parte y pues aquí prácticamente podríamos hacerlo de dos maneras la primera pues es reducirlo a la situación anterior con una oprima y hacer la misma inserción o también podemos ocupar este siguiente algoritmo ok para el siguiente caso cuando está en esta parte hay que instalarlo en F1L lo más eficiente que podemos hacer es de esta manera hacer un U2 con la mano izquierda y hacer esto y aquí tenemos la última situación para el caso de F y L del caso número 2 aquí lo más eficiente que podemos hacer en este último caso pues prácticamente es hacer una L' un U2 y una L ok para el ángulo BL que es la primera situación podemos hacer lo siguiente para cuando el par está en esta posición podemos hacer lo siguiente de nuevo como pueden ver pues es bastante fácil de ejecutar ok cuando tenemos el par en esta posición lo que podemos hacer es lo siguiente terminamos con una M' y bueno aquí la última situación es cuando el par está aquí pues hay que instalarlo en el mismo ángulo lo que a mí me gusta hacer es reducirlo al primer caso y bueno pues ya vamos a ver los últimos casos que es del ángulo BR para el caso número 2 aquí lo que yo haría sería esto muy bien cuando el par está en esta parte simplemente hacemos esto pues esto es bastante fácil podemos también hacer esto agarrarlo de esta manera hacer esto y esto como pueden ver de igual manera solamente cambia la posición de las manos cuando el par está en esta parte muy sencillo pues bastante fácil ok la última situación que tenemos aquí podemos hacer la reducción al caso anterior o hacer esto prácticamente aquí también lo único que cambia es la posición de las manos y bueno también podemos hacerlo de la siguiente manera o haciendo un ángulo diferente de las manos y muy bien chicos pues hasta aquí todo el video como han podido ver pues he tratado de abarcar la mayor cantidad de casos posibles he tratado de mostrarles cada uno de los algoritmos que yo he aprendido o algunos que utilizo y bueno espero que les haya gustado ya saben pueden dejar en los comentarios cualquier caso que no sé a lo mejor ustedes digan no pues yo lo hago mejor desde esta parte no sé que por ejemplo tengan algún algoritmo alternativo para esta situación o ustedes lo hagan de otra manera o no sé cualquier caso pues simplemente déjenmelo en los comentarios y yo os estaré leyendo y bueno pues si es posible también haré un video compartiendo si alguno de ustedes expone algún caso que se me haga rápido eficiente o que me guste más pues adelante yo trataré de compartirlo también con las demás personas que ven estos videos y bueno hasta aquí pues ya sabes si te ha gustado pegar un like agradecer mucho tu apoyo y bueno no olvides suscribirte si quieres ver más videos así déjame en los comentarios también ya vendrán muchísimas más series muchísimos videos más interesantes como estos y bueno pues espero habernos ayudado aunque sea un poco y bueno pues muchas gracias por estar aquí nos vemos en un siguiente video adiós